Muy buenas fritonianos, bienvenidos a otro pedazo de vídeo de Jurassic World Alive que traemos en el día de hoy Traemos lo que se anticipó a principio de semana fritonianos, el primer portal boss Que iban a ser, que ya se dijo en fritopia, que iban a ser el Brachiosaurus al nivel 26 El Diplodocus al nivel 27 y el Apatosaurus al nivel 28 Un portal de una categoría, no recuerdo si llegaba a ser boss, no lo sé, como le he dado a esto rápido Me he venido para acá, para hacer el combate, ¿no? Porque puedes traerte los portalitos a casa No lo recuerdo, yo creo que era un portal boss fritonianos y que sin más dilación Le metemos caña al frito y comenzamos ya con estas fritobatallas ¡Listos que estamos! Vale, como os tengo acostumbrados vamos a echar mano fritonianos A Orange Heard, al corazoncito este naranja que nos tienen ya aquí acostumbrados MetaGiab En el que este ilustrador hace esta ilustración tan guapa Donde nos sitúa el potencial que tiene cada uno de los dinosaurios Su set de movimientos para saber qué equipo vamos a hacer Mirad lo que hemos dicho, tenemos un Brachiosaurus con, o sea, el nivel 26 con 5850 puntazos Tiene 10% de blindaje, ojito con eso, 10%, 111 de velocidad por lo que sería más rápido Que nuestro Zoradolosaurus, tenemos también uno que tiene el 30, oh, tiene un 30%, ojo, eh Tiene un 30% de crítico Set de movimientos, este épico tiene golpe de superioridad Blu, blu, tiene que ser bramido, ¿no? Tiene que ser bramido en el que sale un escudo un 50% durante un turno Y se reduce la velocidad un 50% durante dos turnos ¡Ojo con eso, eh! Y también tiene Rampage, que esto es devastación, que es un por dos Vale, fritonianos, aquí tenemos el potencial de daño que nos podría hacer Con el primero, 1090 y con el segundo, 2180 puntos Siguiente, el Diplogocus, tiene 6143 puntazos de vida 0% de blindaje, 103 de velocidad, sumamente lento Y 5% de crítico Tiene el Pinning Strike, que esto era la proyección de intercambio, ¿no? El golpe... que no te dejan cambiarte Fretonianos, un por uno de daño, tendría 1150 de daño Shield Advantage, esto era ventaja en el escudo, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto? Que... o produce un daño de un por uno Y además, saca un 50% de defensa durante un turno O sea, ir con un rompedefensas los va a... le va a... le va a fastidiar la vida Tendría... ¡Ojo, eh! Devastación de Celerante, que es un por dos Y lo que hace es reducirte la velocidad... De la velocidad un 50% durante dos turnos Y te quitaría 2300 puntazos Así que a nivel de ataques, a lo que hay que tenerle miedo Son a las devastaciones Este tiene una habilidad de intercambio Que es Swap in Slow Esto es intercambio en lentitud Se va a intercambiar Y este bicho lo que va a hacer es enlentecerte durante dos turnos Quitándote un 50% de tu velocidad Y de últimas, tenemos al Apatosaurus Con 6616 puntazos de salud Tiene un 0% de blindaje 101 de velocidad Y un 5% de crítico Teniendo su prohibición en intercambio Que es un por uno Y la... y el impacto de Celerante Que sería como la devastación de Celerante Solo que desde un por dos es un... Por uno y medio Quitando 1655 puntazos Vale, por lo que estoy viendo aquí Por lo que estoy viendo Va a ser sacar sangradores Vale, Fretonianos De hecho, lo que vamos a hacer Vamos a ir quitando ya esta... Esta ilustración tan guapa que nos ha hecho aquí Nuestro amigo Grand Heard Lo quitamos Y lo que vamos a hacer En el día de hoy Os lo voy a ir anticipando Fretonianos Va a ser Un chequeo De que es lo que vamos a hacer mañana Porque en el día de mañana Vamos a tener la incubadora dorada La Tochaca Creo recordar que esta incubadora Era de una índole Boss Vale, de hecho vamos a darle aquí a la I Vale Aquí sale Es una dificultad maestro En el que se recomiendan niveles 26 Y niveles 30 Así que En el día de mañana Va a salir otra incubadora Boss Que van a salir Creo que no me acuerdo Los dinosaurios Pero eran muy parecidos a estos Al nivel 30 Así que lo que vamos a hacer Es un equipo Parecido Para testearlo Con este Contra este equipo De diplodócidos Para utilizar Esa estrategia Mañana Fretonianos Y mirad en lo que pensamos Vamos a sacar a nuestro Gran Sukotator Con la estrategia De sangrar Vale Fretonianos Seguramente me vaya a hacer Alguno de estos Algún intercambio En lentitud Ahora que estoy Pensándolo Posiblemente me haga Algún intercambio En lentitud Seguramente me haga Algún intercambio En lentitud Por lo que Igual vamos a tener Que cambiar la estrategia Mi estrategia Va a sacar al Sukotator Sangrarle Hacerle un intercambio Por el Alanquilosaurus Y aguantar los envites Pero estoy viendo Que esto puede ser Que no funcione Mira Vamos a cambiar Estrategia Lo usaremos Mañana al Sukotator Sacamos Al Es que no he visto Ningún combate Todavía no lo he visto Así que no sé La forma en la que van a operar Vamos a ir de primera A saber que es lo que ocurre Sacamos al Magnapiritor Que podéis Vosotros si no lo tenéis Sacar a un A un Monometrodon Vale Fritornianos Que es lo mismo que él Solo que algo más light Sacamos al Alanquilosaurus Para aguantar Sacamos también A nuestro Sangrador Y sacamos también Al Zoradolosaurus Yo creo que con esto Debería de caer Sobre todo con el Zora Que está al 25 Le metemos caña Vamos no a tardar más Vamos a ir a Reventar este portal Que creo que podemos Derribarlo Pero me ha dejado muy loco Con lo del intercambio En lentitud Me ha dejado muy loco Porque no había pensado En que se podían Intercambiar Y si que se van a Intercambiar Así que De primeras Lo que vamos a hacer Es sacar al Magnapiritor Magnapiritor Te elijo a ti Sale el Brachiosaurus Que es el Bicharraco Al nivel 26 Y teniendo en cuenta Que puede hacer Algún intercambio Vamos a hacerle Esto de acá Vale Le metemos el primer golpe Le nerfeamos El ataque Me va a hacer La devastación Que se va a quedar Reducida a la mitad No me suelta crítico Aguantamos el tipo Y ahora es el momento De tirarle La devastación Rompedefensa Se va a intercambiar Lo he predicho Bastante bien Se intercambia Intercambio en No me puedo hacer nada Obviamente Se ha quedado Bastante complicadito Lo dejamos Prácticamente A la mitad De la vida Y este seguramente Va a hacer la devastación Decelerante Fritonianos Vamos a hacer una locura Vamos a sacar A la Lanquilosaurus Que hacemos el intercambio Por invencibilidad Cambio en escudos Devastación Decelerante Paramos el gran Golpazo Que nos iba a tirar Y ahora somos Más lentos que él Pero lo bueno Es de todo esto Que no me va a hacer Demasiado daño Así que por ejemplo Podemos tirarle La invencibilidad Larga Vale Ventaja en escudo Se va a escudar Me va a hacer daño No me acuerdo Que era lo que hacía La ventaja en escudo Ahora Tiene rompedefensas Ventaja en escudo Recarga en uno Bueno al menos Nos vamos a librar De algunos buenos golpes Vale Fritonianos Ahora va a ser El momento Por ejemplo De tirarle la Devastación Vamos a seguir Haciéndole daño Fritonianos Vamos a seguir Haciéndole daño Golpe fijador Tranquilo No lo iba a cambiar De todas maneras No lo iba a cambiar Lo dejamos con 2155 puntazos Y ahora seguramente Me vaya a romper El escudo Así que vamos a meterle Por ejemplo Un nerf En velocidad Por si le diese Por ser más rápido Que nosotros Que me va a hacer Ahora Va a hacer ventaja En escudo Me rompe mi escudo Muy bueno Sea el Anquilosaurus Pues igual le meto Una chetada Para mañana Posiblemente Le meta una chetada Para mañana Yo también sé tirar Escuditos Compañero De hecho Lo que voy a hacer Es tirarte Una defensa corta Lo dejamos Con 979 puntazos Es más de devastación Decelerante Me lo deja con 29 Ojo Me lo ha dejado Con 29 A la siguiente Me lo va a tirar Porque creo que Es más rápido que yo Por si acaso Vamos a ir a tirarle Es más rápido que yo Hace ventaja en escudo Me lo va a liquidar Y ya estáis viendo Lo que voy a hacer ¿Verdad? Ya estáis viendo Lo que voy a hacer Vamos ahora mismo 1 a 0 Voy perdiendo Fritonianos Pero esto no es así Porque voy a sacar Al Zoradolosaurus Sacamos al Zoradolosaurus Le emitimos Un hachazo de los gordos Por si se intercambiase Que no se va a intercambiar Primer golpe Que sale 1 a 1 Vamos recuperando margen Sale el Brachiosaurus Que este estaba Con 111 puntazos Es más rápido que yo Y no sé si tirarle Por ejemplo Este ataque No, vamos a ir a tirarle Con este ataque Fritonianos Me hace la devastación Debería de sobrevivir Porque no me va a tirar No me ha matado un golpe Perfecto Le metemos Una machada histórica Con un crítico Kao 2 a 1 2 a 1 Menuda machada Le hemos soltado Sale el Apatosaurus Que este tenía Un 1 y medio Así que lo que vamos a hacerle Por ejemplo Es la carga instantánea Vamos a hacerle La carga instantánea ¡Oh! ¡Qué crítico! Casi la mitad de la vida Y aturdido Y ahora es el momento De tirarle otra machada Histórica Una devastación Rompedefensas Si le tiramos un crítico Hemos ganado No le hemos tirado Un crítico Me hace el impacto Decelerante Y creo que he sacado Al Draco No sé si he llegado A sacar al Dracoceratops Aquí en los elegidos Fretonianos No he sacado al Dracoceratops Muy mal por mi parte Pero ya estáis viendo De qué manera Se podría haber tirado esto Si en lugar de haber sacado Al Sukotator Se hubiese puesto Al Dracoceratops Al hacer el intercambio Ya estaría muy Kao Me acaba de hacer La devastación esta ¿No? El impacto decelerante Que es el El ataque más tochaco ¿Vale? Fretonianos Es el más tochaco Vamos a hacerle Un intercambio Por el Magnapiritor Te elijo a ti nuevamente Golpe fijador Y ya hemos ganado ¡Hemos ganado! Vamos a tirarle ya Con esta Con el impacto de distracción Y nos despedimos De este Apanosaurus Hemos levantado Un 1-0 A un 3-1 Vale La estrategia Que hemos seguido Es muy distinta A la que en un principio Tenía pensado Mi estrategia Iba a ser Usar sangrado O sea Por el parte del Sukotator Porque no contaba Que en que estos Se iban a intercambiar Y se han intercambiado Así que los suyos Si no se hubiesen intercambiado Haber sacado al Sukotator De primeras Hacer el sangrado En el siguiente Aguantar el golpe Porque lo aguanta el Sukotator El Sukotator Tiene mucho Mucho Mucha vida Aguantamos el envite Y luego hacemos La devastación Como era La distracción instantánea Le restamos El 90% De ataque Y luego hacemos Un intercambio Por el Dracoceratops O por el Anquilosaurus Mejor Para que aguante Con su intercambio En escudos Cae el primero Y con el Y al siguiente Vamos a ir también Intentando quitarle Bastante vida Con el Al Anquilosaurus Enlentecerlo Y sacarle al Zoradolosaurus O nuevamente a un sangrador Esa era mi historia Que yo me había montado A lo largo de esta semana Y ya habéis visto Que al ver Que se intercambian Lo he cambiado totalmente Recogemos Recompensaza Me ha molado Como se ha quedado el vídeo Me ha molado bastante Han dado mucho juego A estos pedazos De dinosaurios Saurópodos Recogemos Sale este pedazo Incubadora Con el símbolo De la cruz Que es el símbolo Del HP Del HP Del de la vida Abrimos la incubadora 14.053 Monedazas Sumamos y seguimos Nos vamos a la friolera De 93.000 Moneditas 6.082 Puntazos De Alosaurus Edmontosaurus 580 Que es el rarito Nos dan Argentinosaurus 41 Ya nos viene épico Nos viene épico Un épico Nos viene un Diplovocus 372 Bienvenidos Porque a este La actualización 1.7 Que se nos va a meter La semana que viene Tiene su hibridación Fritonianos Vídeo Hecho Me ha Encantado Me ha fascinado Me ha gustado Un montón Como se ha quedado Al final Esto Se ha quedado Súper entretenido Tenía pensado Hacer la técnica Del sangrado Como os estaba diciendo Y al final He optado Por echar mano A mi Magna Piritor Porque es un inmune Nersea Nerseamos Y encima de todo Aguantamos Hacemos intercambio Por el Alanquilosaurus Para pegar Toquecitos Y esto Cae ¿Vale? Cae Porque el Alanquilosaurus Puede hacer Nerfeos En ataques Va a caer lentamente Poco a poco Y si no cae Sacáis al zorado Losaurus Para que reviente Que habéis visto Lo que se hace Opciones Viables Si no tenéis Al Magna Piritor El Monometrodon Creo que era ¿Verdad? Monometrodon Si Monometrodon Era Que era su Anterior También va bien El Alanquilosaurus Podéis sacarle Una Lanca Que tengáis Chetado Ojo con los niveles Que ha usado Que estaban Por encima del 20 ¿Vale? Fritonianos Y si no Técnicas del sangrado Ir al desgaste Con sangrados E intercambios Por sangrado Y esto Cae Y por supuesto Un Dracoceratops Os va a solucionar Gran parte de la vida En este pedazo De portal Fritonianos Por mi parte Todo terminado La batalla Hecha Yo creo que se ha quedado Muy guapa Y como siempre os digo Si os ha gustado el vídeo Os ha servido Para saber De que manera Tirar este pedazo De portal Que ni siquiera he llamado He visto como se llama Fritonianos Y se me están yendo ya Las costumbres Se llama una buena defensa Si os ha gustado Este pedazo de vídeo Ya sabéis Plantadle un pedazo De like Suscribíos Si aún no lo estáis También Activar la campanita De Youtube Vaya Ahora la campana Me sale por aquí arriba Fritonianos Activar la pedazo De la campanita de Youtube Disparate a lo largo de la semana Ya sabéis también Que la campana de Youtube No funciona Así que lo que tenéis que hacer Es buscarme por Twitter Ponéis Arroba Fritopiago Vale Que ese es mi Twitter Que ahí subo toda la información De este videojuego Que nos tiene enamorados Todas las news Que van saliendo Que sean interesantes Se la voy subiendo poco a poco Y también los portales Que esta semana No había habido portales En condiciones Y ya he pillado el portal Con mucha gana Fritonianos Ya está Desearos mucha suerte Con este pedazo de portal Que se llama Este portal master Que se llama Una buena defensa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!